En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano en el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, Eumar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Sí, abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a meter Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu edad Tu edad Y un día verás que este loco de poco se olvida Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar Un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronunciando un nombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón ¡Gracias! 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 Como esos cuadros Que aún están por colgar Como el mantel De la cena de ayer Siempre esperando Que te diga algo más Y mis sentidas palabras No quieren volar Lo nunca dicho Se disuelve en ti Como el infiel Dice nunca lo haré Siento que estoy Siento que estoy En una cárcel de amor Me olvidarás Si no firmo Mi declaración Me abrazaría el diablo Sin dudar Por ver tu cara Al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado Nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo no han hablado Y yo nunca Me abrazaría Me abrazaría Me abrazaría el diablo Sin dudar Por ver tu cara Al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado Que no han hablado Nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo no Nunca Me abrazaría No tengo miedo al fuego Y el terror Tampoco a sus cuentos Tampoco a sus amarros Pero si yo salgo Trigón Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Música Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se hace del final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer ¿Qué recordarás? Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy A construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedan Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre no puedo evitar Echarte de menos mientras estás La mano a mi tiempo y te das Lo siento que quiero verte Verte y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chiré de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería sin ti El resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería sin ti El resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Y no te perdé Nunca más te dejaré Te busqué Te busqué Muy lejos de aquí Te encontré Desamoré En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada del 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería sin ti El resto de mi vida? Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Ven Ven a cerca ti Ven a cerca ti Ven a abraza mig Vuelve a sonreír A recordar París A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar Vamos a jugar Al juego en el que yo Era tu princesa Ven Hazlo por mí Ven Hazlo por mí Vuelve Vuelve Siempre a mí Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar Que nada me da El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a ti Ven Quiero saber Quiero saber Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Detrás del tiempo me instalé Ya ves No me quejo Ni me quejaré Ni sé Los recuerdos Y alguna canción Son hoy Mi premio De consolación Y tú ¿Qué has hecho Para olvidar Que fue De aquella chica Del bar Lo sé Prohibido Preguntar Muy bien Seré sincera Cubrí mis ojos Con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie Disimilando Por mí Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos Son tiernos Y me escuchan hablar Sin ti Ya no podré escuchar A la buena vida Más Volver A reírme De aquel final En el Que el bueno Acaba mal Sin ti Ya no regresaré Al lugar Donde te conocí Lo sé Te he olvidado Recordar Muy bien Seré sincera Cubrí mis ojos Con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie Disimilando Por mí Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Me cuentan Que te han visto Llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos Son tiemblan Si me escuchan Hablar Tú cuídate Aquí yo estaré Bien Olvédame Yo te recordaré Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Me cuentan Que te han visto Llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos Son tiemblan Si me escuchan Hablar Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Me cuentan Que te han visto Llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar Tú y yo No sé si aún me recuerdas Nos conocimos Al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a morir Si pudiera volver a morir Te voy a escribir Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás Que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años De largo y su vida El día de la despedida De esta playa De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos De la despedida Más de cincuenta veranos Y la despedida Del día de mi vida Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás Que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar tu esta historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco te pongo en su olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu edad Tu edad En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en quererlos Por eso esperaba Con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Que quita quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo barato es que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en un alma en el corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice Quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice Ven quieta hoy quizás sí Donde los viernes cada tarde como siempre Y aún me parece que me encantan esas cosas Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronunciando tu nombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Y aún no te conozco Y aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Llegamos a un túnel Y te abarras Me vuelvo valiente Oosition Y te abazu Toc plát washing De mi corazón Toc pláticos Cose Toc pláticos Everything Toc pláticos Toc pláticos Trzysta Toc pláticos Sube Y te quedas Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te ha ganado la razón al corazón En silencio te querré tan solo En silencio te querré tan solo Muchas gracias.